Hoy le canto Porque tú eres en mi alma, hija mía Un bendito regalo de Dios Tú eres fruto del amor que un día En tu madre yo vi florecer Y llegaste a alegrar nuestras vidas Con tu linda manera de ser Tus quince años hoy son mi alegría Eres ya una hermosa mujer Hija mía que Dios te bendiga Por la nueva vida que hoy vas a emprender Hija mía que Dios te bendiga Por la nueva vida que hoy vas a emprender Felices quince años mi amor Que Dios te bendiga Cuando llegue el amor a tu vida Esa dulce y sublime ilusión Sentirás en tu pecho, hija mía Los latidos que da el corazón Porque amor es bendita palabra Lo más grande que debe existir Si eres noble y lo das con el alma Sé muy bien que podrás ser feliz Ten cuidado Que a veces lastima Es cobarde y nos hace llorar Con mentiras nos clava una espina Que a veces no es fácil poder arrancar Tú no hieras a nadie en la vida Sé buena y procura tu felicidad ¡Qué sonido a nadie en la vida! ¡Eres ya laычила de tu alma! O al respecto! ¡No hay una espina! ¡No hay una espina! ¡No hay una espina! Gracias.